Apuesta que será capaz de dar en el blanco de una diana y explotar el globo con un dardo disparado por una ballesta instalada sobre la barra de su bicicleta mientras se mantiene en equilibrio perfectamente horizontal sobre la peana balancín. Miércoles 21 horas, ¿qué apostamos? En el 10, todo para ver. Es una presentación de Lady Speed Stick.